Me faltaba amor, me faltaba paz, Me faltabas tú, ¿Cómo iba a pensar que hoy pudiera amar más hondo que ayer? Llegaste a mi vida a borrar las noches de amargo desveloz, A darme la luz, tú que eres mi sol, que eres mi consuelo, Hoy que siento así en el corazón de estar junto a ti, Se enlutó el dolor y la confusión, ya, ya no existe aquí, Ahora soy feliz porque la razón la he encontrado al fin, Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú, Ahora soy feliz porque la razón la he encontrado al fin, La he encontrado al fin, me faltaba amor, me faltaba paz, Me faltabas tú, me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú, No, 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 no Gracias.